Sofía González, 78 años, de Miguel Hidalgo. Los niños de Yotzinapa sí sabían a lo que iban, a tronarle la fiesta al presidente. Búsquelos en Colombia. Al parecer en esas escuelas los forman para eso. Por eso me gusta oírlos, porque están con lo mismo. Pues hasta que no se aclare. Sí, en Colombia. ¿Cuál es su nombre? Le quitan prestigio a nuestra delincuencia. Eran niños, estos ya eran hombres labregones, que además se dedican a esos brazos de rompimiento, hombre, quien lo dude. Estas profesiones. Exacto. ¿Quién lo duda? No esperaban ser maestros nunca. No, que querían esparcir la palabra. Ahí nos aleccionan ese tipo de escuelas, sobre todo con el prestigio que tiene de maestros que fueron rebeldes y, pues, ídolos populares incluso, rebeldes. Hace unos días nos reunimos un grupo de compañeros que estudiamos desde la secundaria juntos. Y estaban comentando uno de ellos, que estaba la secundaria varones y la secundaria señoritas de la normal, y dice que había un grupo de estudiantes que llegaban de Guerrero a la secundaria, fíjate. Y te estoy hablando del 1962, llegaba un grupo de estudiantes de Guerrero que no eran de la misma edad de los que estaban ya, sino un poquito mayores. Y se encargaban de ir aleccionando y de ir preparando grupos que después en la normal tomaban una fuerza, con los estudiantes de Guerrero, tenían una fuerza desde entonces. Ya cuando estábamos en la normal, varios de ellos fueron, en aquella época, presidentes del comité de alumnos y todo eso. Pero tenían una fuerza tremenda. Pensé que los iban aleccionando desde la secundaria. Así se forman nuevas generaciones en diversos ámbitos y parece que las escuelas normales rurales han tenido ese color. Tenían fama de eso y por eso se inició un programa, creo que desde Miguel de la Madrid, para irlos eliminando. Se eliminaron varias, pero pues como se defienden, no es fácil acabar con ellas. No quieren acabar con ellas. Porque yo les corto el presupuesto y no digo si no acabo con ellas. A mí como gobierno no me cuesta nada. Me van a insultar, me los voy a echar encima, pero se van a calmar. No han querido, porque representa una fuerza política, porque representa intereses para el municipio, para el estado. Pero no han querido, claro que se puede. Cerraron las casas de estudiantes aquí y el DF no es ninguna peritendulce. Y cerraron. La autoridad, cuando se ejerce con todo el respaldo de la ley, funciona. Pero con tibieza, no funciona. Ha sido muy difícil lo de las escuelas normales rurales. Acuérdense de la del Neme. ¿Neme? Neme. Y algunas otras que han sido muy complicadas, porque hay dos partes. Hay una parte que se ignora, que es la de esta educación paralela a su práctica docente. Es una educación, dicen que en Ayotzinapa se formaban en el ámbito de la educación marxista. Eso están diciendo. Y eso ha sucedido en muchas escuelas normales. Pero por otra parte, las poblaciones se levantan apoyando a estas escuelas, porque son una opción para que estudien. Y la bandera es, van a dejar a nuestros niños sin maestros, a nuestros jóvenes sin preparación. Entonces, no es fácil borrarlas ni quitarles presupuesto. No es sencillo. Se debe de tomar una decisión como se tomó en alguna otra normal. La, ¿cómo era aquella normal? La normal oral, que dijeron se acabó y se acabó. Pero eso fue hace muchos años, cuando no se tenía miedo de decir, se acabó. Dicen que fueron tibios, pero pues aquí desaparecieron a 43, como quiera que sea, bajo las circunstancias. ¿Quiénes, quiénes? Bueno, pues, por ahí en... ¿El gobierno federal? En Ayotzinapa. ¿Quién? ¿El gobierno federal? ¿Quién nos desapareció? ¿Quién? Porque yo estoy hablando de la tibieza del gobierno. Sí. Para, y entonces al mencionarlo, tú le das continuidad a eso. Yo digo, el gobierno fue tibio, no ha querido cerrar las normales. Y tú dices, a continuación, ¿quién fue? ¿Quién nos desapareció el gobierno? No, 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 no. Hay que hablar con cuidado y conocimiento de estas cosas que son muy delicadas. De por sí la gente está sobre nosotros. Y con unas causas baladís para corregir cosas que dije, Australia en vez de Austria, pues, oye. Y luego, esto agarra por sorpresa al gobierno. O sea, el gobierno federal es el más sorprendido por lo que sucedió. Y el más dañado, y el más dañado, y el más... Entonces, no, la cosa anda por otro lado. Sí, pero el que les corten el presupuesto tampoco da solución, ¿eh? Acuérdense que ellos tienen recursos de muchos otros lugares y recursos muy importantes. Por eso no les han podido extinguir, apretar el pescuezo, el que sean estudiantes de Yox y Napa. En este hecho, parece un plan mercadológico efectivo. Si pareciera que estaba preparado. Claro. Bueno. De muy lejos. No sabemos a qué viajaron. No sabemos. ¿Por qué iban a botear tantos a un lugar tan pequeño? ¿Quién los mandó? ¿Por qué escogió mandarlos? Y un sitio tan lejano. Exacto. Porque ese día los pudo haber mandado a Acapulco. Si tenía tantas ganas de mandar a tanta gente, los pudo haber mandado a Acapulco donde hubieran recabado el triple. La carretera del sol. A ese dinero. Exactamente. Entonces, desde el principio, esta cosa está... huele mal. Apesta. Sí. Porque, además, no vas a mandar a tres policías en su patrulla a detener a cuarenta y tantos muchachos. No. Aquí necesitaban un grupo de personas que ya sabían a dónde iban y cómo iban y qué iban a hacer. No. Pero eso no. ¿Qué tiene que ver las tres patrullas con que hayan mandado? No, que no fue un acto circunstancial, que no estaban preparados. No. Sabían que iba a pasar. ¿Quiénes no estaban preparados? No entiendo. ¿Y quiénes sabían que iba a pasar? Sí. Sí. Eso es... Sí. Lo que tú decías, que fue premeditado. Sí. ¿Perdón? Porque no pudo dejar de serlo. ¿De qué hablan? Ya confundieron aquí todas las cosas, ya no sé. ¿De qué alguien urdió todo? Eso es lo que yo dije. Alguien desde antes planeó y dijo, se me van a este lugar, se me van a este día, se me van a esta hora. Que los hechos sucedieran. A veces estar en el lugar incorrecto, dicen a la hora, mala. Pues es coincidencia. Pero aquí no parece coincidencia. Tampoco es aberrante, claro. Porque hubiera sido una manera de parar a esos muchachos, a los que ya no soportaba la sociedad, ni la industria, ni la iniciativa privada. Y aparentar toda una coincidencia. Sí. El problema es que tampoco sirvió para pararlos, al revés. Levantó a ampula. Salió peor. Yo creo que no iba por ahí. Muchas veces te equivocas de... Estrategia. Exacto. Porque no sabes el resultado que va a dar. Claro. ¿Qué Malino? Que malino que le va a dar. blackpujo. Blackpujo. Hasta acá. Gracias.